Hasta ahora solo se ha visto en México con Coldplay. Coldplay y Grupo Firme son los únicos grupos que han venido esta cantidad de boletos en un tiempo relativamente récord. Damos inicio a la sesión de preguntas por allá. Tere Aguilera. Aquí, aquí estoy. Hola. Hola Tere. Hola, bebés. Bueno, quisiera saber primero este baile folclórico que han estado ensayando. ¿Es para el opening? ¿En qué momento lo vamos a ver? Además de la ventaja, ¿qué otros invitados vamos a ver por ahí? La ventaja es de Music VIP. También podríamos ver quizá al Mimoso o algún otro invitado de todos estos con los que han hecho colaboraciones. Buenas tardes, Tere. Un gusto verla. El baile folclórico Xochipilli se integra a lo que es Grupo Firme ahorita en la actualidad. No nada más vienen al principio del show. Sino está constantemente en varias canciones. No les puedo explicar mucho porque quiero que lo vean el día de mañana, en la noche. Quiero que se den cuenta cuando mi hermano Johnny sale bailando y las bailarinas, los bailarines, lo complementan. Entonces, es demasiado bonito. Luego, también un servidor. Después, juntos, no lo sé, ¿verdad? Entonces, es algo muy bonito que lo van a ver. No nada más viene el folclor. También el grupo de danza hace bailes de hip hop muy contemporáneo. Es muy versátil. Entonces, todo eso se ve en todo el show. Es un show preparado especialmente para todos ustedes. Estamos hablando que dura alrededor de 2 horas 45 minutos a 3 horas, más o menos. El tiempo exacto no se lo puedo decir, pero eso viene de sorpresa ahí en la noche. Depende de cuántos shots traigas encima. Exactamente. Si traemos unos tequilitas encima porque vamos a tomar en la noche, claro que sí. Dura más el show. Y respecto a lo del grupo invitado, la ventaja es un grupo nuevo en nuestra empresa que viene entrando fuerte en lo que es esto del regional mexicano. Trae sus canciones que están pegando. Ellos van a alternar, van a abrir el concierto de Grupo Firme y solamente es la ventaja quien nos acompaña en estos conciertos. Gracias. Los duetos, cuando empezamos a pegar, a funcionar, Grupo Firme empezó a funcionar en las redes sociales. Instagram, YouTube, Facebook. Empezaron a hacerse viral los videos. Entonces, empezamos a hacer lo mismo que ahorita. Oye, es que estaba ahí un muchacho con un micrófono y celular. Que pase, que pase. Vamos a darle esa oportunidad. Entonces, Grupo Firme empezó a hacer duetos con grupos que no tenían un nombre. O sea, que el grupo venía de cero porque así empezamos nosotros también. Y también empezamos a hacer duetos con artistas que ya tenían un nombre. Obviamente, esto tiene como una rueda de la fortuna. Vas para arriba y tiene un declive. Y Grupo Firme ahorita, bendito Dios, va en ascenso o está en la cima. Pero tiene que llegar un declive que estamos trabajando para que llegue muy tardado, muy tardío. No, no queremos que ya llegue. Entonces, estamos trabajando para que llegue despacio. Entonces, había muchos artistas que ya tenían un nombre que decían, oye, yo quiero un dueto. Vente, claro que sí. ¿Por qué no? Entonces, empezamos a hacer duetos con mucha gente del regional que estaban pegados, que no estaban pegados. Artistas nuevos. Y empezó a funcionar la temática que es de Grupo Firme, que es la amistad. Que empezó a la tomadera. Oye, ven, te invito a un bote. Oye, ¿quieres convivir conmigo? Yo quiero convivir contigo. Y empezó a hacerse esa unión. Y entonces, el regional mexicano empezó a hacer muchos duetos. Y nos funcionó a todos. A todos. No más a nosotros, porque todo el mundo salió beneficiado de eso. Entonces, empezó a notarse tal cual que viene ahorita, te digo, ya se logró ese dueto con Maluma. Que se hizo una buena amistad. Al cual, siempre vamos a estar agradecidos con él. Porque hay que ver los números también que tiene Maluma y que tiene Grupo Firme. Y obviamente, él está en una posición más alta. Pero vuelvo a lo mismo. Siento que Diosito dice, bueno, ustedes también le dieron la oportunidad a grupos que iban empezando. Entonces, ok, Maluma, está bien. El grupo está pegado. Pero al final de cuentas, ni él nos ocupa. O sea, de él no nos ocupaba. Pero se dio esa mancuerna. Y ahorita va a salir un dueto con Camilo. Que es otro dueto que le tenemos muchísima fe. Que a lo mejor nadie se espera que es una... ¿Cómo es la canción? Maluma ya cantó un corrido. ¿A qué va a cantar Camilo? O sea, tú dime qué va a pasar. Entonces, también hay muchos duetos en puerta. Pero el que ya está confirmado, el que ya está grabado y está listo para salir, es Camilo. Y es el único que te puedo decir. Pero vienen muchos más. Y el que quiera venirse, adelante. Estamos con las manos abiertas, ¿verdad, Isabel? Claro que sí. Y les voy a comentar una anécdota. Que platicando con todos, Grupo Firme. Le comentaba a Edwin. Por lo general, cuando el artista llega al nivel que quiere. Se puede dar el lujo de decir sí o decir no. Le digo, yo sé que mucha gente quiere un dueto, quiere una colaboración. Yo tengo mi opinión. Pero, ¿qué opinas tú? Y en una llamada telefónica o una reunión, no me acuerdo en persona. Me dice y me contesta algo que me encantó. Porque conectamos, ¿no? Dice, yo quiero hacer lo que no hicieron conmigo. Todo el mundo, muchos me dijeron que no. Y yo quiero ser el contrario. Quiero decir que sí. Entonces, eso nos caracteriza que muchos piensan que le vamos a dar por acá. Y le damos por acá. Y funciona, ¿no? Porque lo hacemos por amistades. Se hace por como es la música, ¿no? Es para compartir, no para competir. ¡Bienvenido! El secreto del éxito del Grupo Firme. Aparte, pues uno de los mensajes que no solo Edino y yo queremos transmitir, sino podemos decir que las ocho personas aquí presentes, es precisamente el de perseverancia, ¿no? En un inicio definitivamente, pues, no alcanzaba, no alcanzaba por más que quisiéramos. Pero gracias al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación, que no es fácil. O sea, a lo mejor nos ven a veces muy sonrientes en las redes sociales, pero atrás de esos ya ha habido estrés, ya ha habido mucho desvelo, ya ha habido muchas noches sin dormir. La mente no te deja de dar vueltas, porque imagínense, el pararse aquí y ver que todo esto va a estar lleno. ¿Ustedes creen que nosotros podemos dormir tan tranquilos en la noche? Cuando próximamente tenemos tres eventos, pues no. Entonces, es parte del trabajo. Y también es una tensión, yo considero que es una tensión que ustedes mismos me adrecen, el que nosotros nos esmeremos para venir presentables. Ustedes están aquí desde temprano, aguantando el sol, el clima, etcétera, etcétera. Para que lleguen siete güeyes en chanclas. Pues no, por lo menos hay que bañarnos y vestirnos bien, pues, en atención a ustedes. En conjunto, y creo que esa es la clave del éxito, ¿no? Y de alguna manera, pues, el hacer lo que nos gusta. O sea, no, no, venimos a una entrevista, todos, y no venimos, oye, vamos a decir esto, vamos a decir lo otro. Si nos preguntan esto, no, o sea, somos naturales. Pregúntenos, viene mi familia, viene mi esposa, mis hijos, vienen nuestras familias. No hay nada que ocultar, o sea, todo es así, familiar y entre amigos. Un locutor, un, una, un, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo bien, nada más. Hay una palabra, Chicuela, que... Sí, de hecho, así la magnitud, tal cual, no la teníamos en la mente. Y no digo no la teníamos porque no nada más yo lo pensaba, sino todos teníamos la misma ideología y decíamos, bueno, nosotros queríamos llenar, lo dije la vez pasada, Las Pulgas, así se llama, el lugar de Tijuana. El mejor lugar para bailar en Tijuana. Sí, es que así se llama, Las Pulgas, y el eslogan es el mejor lugar para bailar en Tijuana. Para nosotros el sueño era llenar Las Pulgas, los dos salones, que es el vaquero y el teatro. Entonces, cuando se llega el sueño de, aquí entra el sueño de Israel, ¿me explico? Donde él dice, no, yo quiero algo más y quiero ir, me mete la cabeza de decirme, oye, es que quiero hacer esto. Ah, y yo me arrascaba, y si no lo llenamos. Decía yo, bueno, pues, no, no, si no lo sabemos, si no lo hacemos nunca vamos a saber. Entonces, siempre decíamos, el no, ya está, pues vamos por el sí. Entonces, cuando empezamos a hacer más cosas para tratar de detener esta rueda de prensa, para poder estar aquí en estos eventos del Foro Sol, la mente se fue abriendo. Y fuimos haciéndonos ideas más locas y queríamos más cosas. Y realmente las estamos logrando ahorita. Bueno, las vamos a lograr. El domingo te contesto en una historia. Eh, aquí estamos. Ah, ya, ya te digo más o menos cómo estás. Y le di el disco y ese día voló. Y escuchó el disco y todo. Y me habló a los días o al mismo, bajándose del avión, no me acuerdo realmente. Pero me dijo, oye, vamos a hacerle video a Perdóname. ¿Cómo que Perdóname, viejo? Es un cover. Le dije, pues, hay 11 temas ahí buenísimos que están buenos. Y lo volvemos a grabar y van a salir en estos días. Son temas buenísimos que, le digo, nos inspiramos, están bonitos, son de nosotros. Ustedes ya le dieron por donde quisieron y no funcionó. Entonces, déjame hacer a mí mi chamba, me dice, mi trabajo. Y vemos si ya, si no funciona, bueno, está bien, me equivoqué. Pero ya nos equivocamos los dos, ¿verdad? O sea, él tenía ese punto a favor. No, sí, es cierto, me reajé la... No, tiene toda la razón. Entonces, ese es un punto clave muy importante que hay muchos artistas. Muchos, muchos artistas. Que piensan que cuando reviente el grupo, es que pegamos porque yo soy una chingonería y porque yo... No le quiero tirar a mis compañeros, ¿verdad? Exactamente. No le quiero tirar a mis compañeros. Pero cuando el grupo ven de clive, ya valió madre. Ya, tú tienes la culpa, ¿para qué me metiste ahí? Y empiezan a echar la culpa al mal. O sea, estamos en las buenas arriba. Vamos para las malas abajo también. Entonces, esa es una clave muy importante de que tenemos aquí en el equipo. Me refiero a todos los muchachos con Israel. De que siempre hemos estado al pie del cañón. Y a lo que diga él, si él dice, te digo, tómate esa botellita de agua. Buena chica, pero... No, pues... No, me la tomo. Me la tomo. Entonces, así ha pasado. Esa canción, mi hijo, me gusta. Que fue la de... En realidad, solo quería felicitar, ya lo ves. Íbamos a grabar esa canción. Y yo traía la de El amor no fue para mí. Yo, quiero el amor no fue para mí. Y bolas, prenden las dos. Entonces, es un conjunto. Si él no me hubiera motivado a grabar. Oyes, móntense a grabar. Pues no hubiéramos grabado ni una ni otra. O sea, a pesar de que yo era enfadoso, pues. Entonces, esa es a lo que voy. Hay muchos artistas que cuando pegan al manager, pues no cuenta. Al contrario, pues, tiene un chingo de llaves que uno no puede abrir. Entonces, hay cositas que sí son claves que uno no lo ve. Pero realmente son llaves muy importantes que uno no las puede abrir. ...y yo. Y ahí venimos a Ciudad de México. Lo que más tengo en mi mente fue esa vez que fuimos a la Basílica. Y en uno de los puestos de afuera, pues era cuando Luis Hernández era el máximo exponente del fútbol mexicano. Entonces, el matador. Y ándale que ahí estaba el traje del equipo. Veinte pesos nos costó. Me acuerdo perfectamente. Le compraba una ley y otra a mí. Entonces, pues, recordando eso, es nostálgico el poder estar aquí. ¿Qué haría? Volvería a ir a la Basílica a dar gracias. Que en su momento estuvimos de niños. Pues, a duras penas y logramos venir. Y ahora que venimos con tantas bendiciones, con tantos logros. Puedo decir que felices y realizados. Este, volvería a ir a ese lugar a dar gracias. Y si me encuentro otra camisa de esas, la vuelvo a comprar. Ojalá cueste 20 pesos todavía. Cuando hay una historia que ustedes no saben. A lo mejor sí la saben, pero se las voy a contar ahorita. Hace muchos años me acuerdo de un amigo mío. Míjense. ¿Sabes qué? El recodo ando buscando vocalista. Dice. Tengo la puerta abierta para que mandes el video. Y me chorió, ¿no? En serio, yo vine emocionado. Y me acuerdo que un primo mío, Sergio. Tenía una camarita, una roja, una Canon. Y verás lo mejor que había, pues. Pero yo no tenía ni celular 3 en ese entonces. Ahí me ves cantando la canción. Me pidieron tres canciones. Y las canté. Las mandé yo ilusionado. Dije, no. Y no, no. No quedé. Ya después ya me di cuenta que no. No quedé. Y que fue cuando entró Giovanni. Y que, pues, en ese entonces yo, la verdad, no. Realmente no sabía cantar. O sea, ahorita tampoco. Pero ya fui a clases. Ya fui a clases. Pero antes menos. Antes había menos. Y en ese amigo era un dios cantando. Sigue siendo. Pero sí, era demasiado. Y bueno, no, sí. Con razón no quedé. Pues sí, sí, sí. Me dio una arrastrada. Pero yo así lo tomaba. Decía, bueno, competencia. No competencia. No quedé. Entonces, pasa el tiempo. Nos encontramos con ellos. En Las Vegas, ¿no? En Las Vegas. Yo cuando ando tomado soy como más libre. Soy muy... Sale. Sale natural. Y yo iba bajando al elevador. Íbamos a jugar al casino. Íbamos a jugar al casino. Y yo... Traía los 200 dólares. No soy de apostar. Pero apostaba el mínimo. Tomaba gratis, pues. Entonces, te regalan los tragos. Entonces, jugaba ahí con el Isabel. Yo el mínimo. Y ya... Pero cuando bajé del elevador. Venía Poncho. ¿Qué onda, Poncho? Le dije, ya, ve. Andaba ahí bien alegre. Y yo, ¿qué onda, güey? ¿Cómo andas? No, bien. Y él venía como... De unas entrevistas. No me acuerdo. Creo... Hicieron unas premiaciones. A las cuales no... Un día antes. O no hicimos nosotros. No fuimos. Porque estábamos ocupados en unas entrevistas. Entonces... Ya estaba ahí. Y yo... ¿Cómo andas, Poncho? Y yo... Pues mi risa y risa, ¿no? Entonces, ¿cuándo me va a hacer algo, verga? Le dije. Yo así. Disculpenme la palabra. Pero así le dije. Entonces, ¿cuándo me va a hacer algo, verga? Le dije. Y se me quedó viendo. Y yo dije... Y... Ya, pues, ¿cuándo? La regué. Y se me fue. No, cuando quieras, me dice. Cuando... Va. Mañana te marco. Pásame tu número. Y pasame un WhatsApp. Y todo el día siguiente. Y le marqué. Porque andaba pegón. Andaba alegre. Y le marqué. Quedamos en algo. Llegué a Mazatlán. Y fui a desayunar con él. Ahí oficina. Metí unos hot cakes de avena. Porque sabía que andaba dieta. Hot cakes de avena. Platicábamos este tema. No, me encantó. O sea, a mí me gustó también. Y llegamos. Él tenía un tema. Yo tenía otro. Y llegamos a la conclusión de que un... De uno, ¿verdad? Entonces, se dio esa mancuerna. La canción ya está grabada. Y entrando enero grabamos el video ya, ¿no? Ya, ya vamos a grabarlo. Entonces, son esas cositas de que... Bueno, no me tocaba en este entonces. Pero me tocó ahorita. Mira, al final de cuentas. Ahí vamos a estar con la banda El Recuerdo. ¿Verdad? Que sigue siendo una banda que tiene mucho poder. No le pregunté. Pero un día le voy a preguntar. Ya que ande borracho. Es que me atreva. Porque sigo en Isara. Me da vergüenza.